¡Hola amigos! Hoy les presentamos bolitas de miel. Para esto necesitaremos un frasco de vidrio, agua, silicona caliente, un muñequito que pueda sumergir en el agua y escarcha de tus colores favoritos. ¡Ahora sí! ¡Empecemos! Vierte el agua con mucho cuidado en el frasco. Ahora agrega todos los brillos que quieras. Esta será como la nieve para nuestro muñequito. Luego, con mucho cuidado, vamos a tomar la tapita de nuestro frasco y pegaremos nuestro muñequito muy bien con la silicona caliente. No olvides quitar los sobrantes del pegante. Para finalizar, toma tu frasquito con el agua y la escarcha. Luego, nuestra tapa con el muñequito bien pegado y lo cerraremos. ¡Uy! ¡Fue mucha agua! Saquemos un poco y volvamos a intentar. ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Lo logramos! Cierra muy bien la tapa y pide ayuda a un adulto para que quede bien sellada. Ya tenemos nuestra bolita de nieve lista.